Gracias por continuar con nosotros en Visión Empresarial y ahora vamos a las económicas de la semana. Y pareciera un tema obligado a lo que es el paquetazo fiscal, o más que el paquetazo fiscal, la propuesta que ha presentado el gobierno al Congreso de la República para fines de aprobación, en donde se establece un aumento en los impuestos o el establecimiento de nuevos impuestos en algunos renglones. Pero vamos a ver, vamos a establecer cuál es el marco en el que se establece este paquetazo fiscal y esta propuesta de aumento de impuestos. Primero vamos a ver cuál es la situación del gobierno. Según un informe del Banco Central de la República Dominicana, los gastos corrientes crecieron durante el trimestre de enero-marzo en 3.441.4 millones. Eso es, en términos generales, se plantea como un aumento en lo que son los gastos corrientes. Sin embargo, el gobierno central tuvo un déficit de caja, un déficit de caja, es decir, la diferencia entre los ingresos y egresos del gobierno central, el flujo de efectivo de 16.186.7 millones. Oigan esta cantidad, 16.186.7 millones. Fruto de que gastó 79.464.7 millones y tuvo ingresos a razón de 63.278 millones. Eso da una diferencia de 16.000 millones de pesos. Ahora bien, ¿cuál es el problema del gobierno en esta vía, en esta magnitud? Ese déficit hay que financiarlo de alguna forma. Pero ese no es el problema. El problema es que el gobierno había tenido un déficit el año pasado, lo que quiere decir que eso se acumula. Entonces, se está planteando que para resolver o reducir lo que es el déficit hasta final del año, porque entonces las proyecciones indican que con un déficit así en el primer trimestre terminaremos en alrededor de 70.000, 80.000 millones de déficit de caja del gobierno central. Eso, para cualquier gobierno, es un problema grave. Y de hecho, es el gran problema de los déficits fiscales y de los déficits de caja de los gobiernos. ¿Cómo financiar el déficit? Y el déficit se financia entonces por dos lados, por el lado del gasto o por el lado de los ingresos. Y por el lado del gasto, casi siempre es difícil que los gobiernos disminuyan el gasto, por dos razones fundamentales. La primera de ellas es que casi nunca el gobierno disminuye porque además hay una deuda social muy alta. Y cuando hablo de deuda social, es que siempre hay más gastos que realizar que lo que el gobierno realmente está realizando. Si el gobierno no gasta más, ¿por qué no puede gastar más? Porque no tiene más con qué gastar. Y por el lado de los ingresos es por donde más fácil hacen ajustes los gobiernos. Y en este caso, obviamente, se ha hecho por el lado de los ingresos y por el lado de los impuestos. Ahora bien, ahora bien, tiene la oportunidad el gobierno de dar una señal a la ciudadanía de que puede de alguna manera reducir los gastos del gobierno, aunque también al mismo tiempo aumenten determinados impuestos o se establecen nuevos impuestos. Sí, yo creo que sí. Yo creo que el gobierno debe dar una señal clara a la población y transparente de que aún cuando esté estableciendo impuestos, también está sacrificándose en términos del gasto. Porque lamentablemente, las señales que ha dado el gobierno en los últimos tiempos son contradictorias. Desde dos puntos de vista. Primero, el gobierno anuncia un paquete de ahorro o medidas de ahorro. Sin embargo, a la semana siguiente está haciendo nombramientos de nuevos embajadores, de nuevos cónsules, de nuevos... Entonces, eso no da señales claras a la ciudadanía. Eso entonces pareciera un relajo. Entonces, ¿qué dice la ciudadanía? Bueno, no me aumenten, no me establecan impuestos para la banca de apuestas, que no pagan impuestos. No me aumenten impuestos, no me establecan impuestos para el telecable nacional, que no tenía impuestos y ahora va a tener impuestos. No me establecan impuestos para los activos de los bancos comerciales. A los activos de los bancos comerciales, y más que los activos, los dividendos, que es el resultado, las ganancias que se distribuyen entre lo que son los accionistas de los bancos. Entonces, no me aumente tampoco lo que es la tarifa eléctrica. Porque si yo no doy señales claras como gobierno de que estoy totalmente convencido de que eso hay que hacerlo porque yo mismo me voy a sacrificar, pues entonces, ¿qué usted puede esperar de la ciudadanía? Ahora, yo entiendo que el gobierno, de alguna manera, siempre está en una encrucijada. Y por eso a veces la oposición también me molesta cuando plantea, no porque disminuyendo tal partida o haciendo tal cosa, porque es casi seguro que no hicieran nada. Es casi seguro que hicieran lo mismo que está haciendo este gobierno. Aumentando los impuestos porque además es quizá lo más fácil, o lo que tú puedes más controlar. ¿De acuerdo? Entonces, yo sé que el gobierno está en una encrucijada. Yo sé que el gobierno tiene que disminuir lo que es el déficit fiscal de aquí hasta el 2013, 1.5, 2.0% del PIB. Y esas son medidas que se han acordado con el FMI. Y lamentablemente, las medidas y los acuerdos con el FMI hay que implementarlo porque si no, no hay acceso a otros fondos. Es decir, a los fondos de préstamos que tienen esos organismos internacionales. Porque de alguna manera también los proyectos de desarrollo que estamos implementando en educación, en salud, en infraestructura, es con esos fondos que se están implementando. Y si no se cumplen con los acuerdos con el FMI, no es nada más que se rompe el acuerdo. Es que no vamos a tener esos flujos de fondos frescos. Porque lamentablemente hay que decirlo, la mayor cantidad de los recursos del gobierno se gastan en erogaciones corrientes, en gastos corrientes. Sí, gastos de salario, gastos de gasolina, gastos de inmobiliario, gastos de equipos. ¿Con qué mantener la burocracia estatal? Que es lo que se plantea que sale caro. Si el gobierno normalmente con recursos propios no hace muchas inversiones. El metro no se puede hacer con recursos propios, porque no hay recursos propios. Los túneles elevados no se pueden hacer con recursos propios. Los proyectos de desarrollo de largo plazo no se hacen con recursos propios. Porque recursos propios son de corto plazo, no son de largo plazo. Porque nosotros no tenemos cultura de ahorro como gobierno, menos como familia, pero como gobierno. No tenemos cultura de ahorro. De mantener una cantidad de dinero guardada a fines de invertir en proyectos de desarrollo. No lo hay. Entonces, los ingresos del gobierno son para resolver cuestiones de corto plazo. Las deudas administrativas que tiene Hacienda, por ejemplo, que ahora se están pagando o se van a pagar con bonos, son deudas atrasadísimas. De acuerdo, no son deudas de ahora, son deudas atrasadas, que ya son insostenibles con los cargos que tienen en términos de lo que son los intereses. Entonces, de alguna manera, yo sé que el gobierno está en una encrucijada, pero el gobierno tiene que dar señales claras a la par con lo que es el sometimiento del paquete de tasas fiscal, de que él está claro en que debe disminuir sus gastos. Hay alguna forma, hay alguna vía. Inclusive, yo creo que esto es una buena oportunidad para que el gobierno piense, de alguna manera, cómo tú poder eliminar ciertas instancias. Hay un montón de instituciones que tienen una burocracia enorme, que no hacen nada. Todas esas se pueden juntar en una sola y eliminar una gran cantidad de gente que está trabajando ahí, dando vueltas alrededor de nada, que no aporta nada. Y puedo mencionar varias de esas instituciones. Yo sé que hay un problema de clientelismo político. Yo sé que hay un problema de empleo, porque mucha gente no busca empleo, se mete a los partidos para buscar empleo, que obviamente empleo donde no trabaja, pero tiene una remuneración. Pero nosotros en algún momento tenemos que acabar con eso. Como país, eso es insostenible para nosotros. Por lo cual, desde este programa, desde esta tribuna de visión empresarial, nosotros entendemos que el paquetazo fiscal es, de alguna manera, necesario. No era obligatorio que se sometiera, pero es necesario, porque no hay mucho mecanismo, no hay mucho mecanismo de cómo aumentar los ingresos desde el gobierno. Ya sabemos que los ingresos, por ejemplo, a nivel arancelario, disminuyeron por todos los acuerdos de libre comercio, que se establecieron que implicaba una reducción de lo que son tarifas arancelarias. Y los ingresos internos han estado disminuyendo también, pero el gasto nunca disminuye. Gracias.